Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Acallaré Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Acallaré Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Cuando se quiere Tan separados Vivir Tan separados Vivir Amor Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Te adoraré Yo con tus besos Te adoraré Te adoraré Mi sueño Cuando se quiere, de veras Cómo te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Tiene el reposo Tiene el reposo ¡Gracias!